Martes 4 de enero 2011 Delta Esto es para los que no conocen Allí al fondo, siguiendo la costa de Juncos a la derecha Se encuentra el cruce de los bajos del temor O sea, lo que se ve al fondo sería la parte que corresponde a los bajos del temor Sobre el margen derecha del sueco Toda esta es la salida hacia el río de la Plata Por allí es donde... En la salida de derecha, lo que se vería es un flaco muy fachero Que soy yo, el Marlene ¿Más fuerte? ¿Cómo fue? Bien a la derecha se vería a mí, un flaco muy fachero Lo que se vería que soy yo, el Marlene Saludos para todos Bien Este es el lugar que elegimos la mañana de hoy Primer día con menos viento Después de varios días de tener realmente mucho viento Mucha marejada, idas y vueltas duras Este es un lindo aguaje en la boca elegida Tranquilidad Y como verán El reloj dice exactamente 9 y 49 El señor está tomando su cafecito Y con herida de combate Acercando la mano Bueno, esto es el efecto de una chuza clavada ayer Después de haber tenido que ir a la sala de primeros auxilios del capitán Donde rápidamente lo curaron A pesar de que igual quedó medio pelotudo Y siempre hay algún boludo que le pasa Pasan las mejores familias Pertrechos, como verán Caja de pesca con todos los suplementos Uy, no va a ir a hacer Lo perdí Lo perdí Lo di muy duro Heraderita Algunas cosas Como verán Pertrechos Pertrechos Mi café Saluti Esperemos tener una linda jornada de pesca Que ya se inauguró Con un casi 3 kilos Chau